Continuamos en Como en Casa y aquí se está cantando desde la cocina. Eso pasa cuando estamos en una casita alegre y eso somos nosotros, su casita alegre que también le llena de mucha información. Ahí estuvimos viendo este reportaje tan especial en voz de Valeria y continuamos en ese mismo ámbito y cuidados de belleza, tanto por dentro como por fuera. Y para hablar un poquito de esos cuidados especiales, esos toquecitos que nos pueden ayudar a vernos mucho mejor, hoy recibimos a un médico estética quien nos viene a hablar un poquito de una toxina, se pudiera llamar, de un elemento sumamente importante. Ivana Mejía nos viene a hablar del ácido hialurónico. Buenos días, ¿cómo estás Ivana? Buen día aquí en Berlín, un placer, gracias por la invitación, para mí un honor estar aquí. Qué bueno Ivana, háblame un poquito, yo mencioné la palabra toxina porque me llegó a la cabeza, la toxina botulínica, porque tiene muchos nombres. El ácido hialurónico, ¿ese es un nombre ya químico, ese es el nombre que es real? Ok, mira, realmente la toxina botulínica es lo que la gente conoce como botox, eso es para las arrugas, para las líneas de expresión y trabaja a nivel muscular, mientras el ácido hialurónico es diferente, es para rellenar, hidratar la piel, dar volumen, contorno, es diferente a lo que es la toxina botulínica, o sea, el botox. Y hablamos también de que el ácido hialurónico, estamos hablando fuera de cámara, que bien incluso lo podemos encontrar en cremas, lo podemos encontrar en serums, incluso recientemente he visto productos para el cuidado del cabello con ácido hialurónico. Así es, correcto, mira, vienen diferentes presentaciones, en crema como bien dices, en serums, para tu rutina diaria, se lo pueden aplicar todos los días y es súper efectivo, súper bueno. También viene inyectable. Que son los rellenos. Que son los rellenos, lo que me compete, eso es lo que hago. Eso sí, entonces es para dar volumen de labios, contorno, rinomodelación, a nivel facial, a nivel corporal también. Ok. Vamos a hablar, a establecer la diferencia, si te parece, entre... Ya lo mencionabas que la toxina es muy diferente, la toxina botulínica al ácido hialurónico, pero, ¿cómo podemos saber cuál es la diferencia real, por ejemplo, o dónde se pueden aplicar? ¿Cuál es la diferencia de por qué es mejor o por qué decidir irnos por la parte del ácido hialurónico? Ok, realmente son totalmente diferentes. Un paciente puede llegar a la consulta y necesitar ambos o necesitar uno u otro. Por ejemplo, el botox, regularmente, lo más común es aplicarlo a nivel del tercio superior, en frente, entre cejos, patas de gallina. Pero ambos rellenan. No. Ok. El botox no rellena, no va a dar ningún tipo de volumen. Es para las arrugas, para cuando te ríes, que no sean esas lineas. Las patitas de gallina. Exacto, cuando te pones bravo, ese es el botox. Ok, para siempre estar contento. Ok, entonces, el ácido hialurónico sí es para rellenar. Correcto. O sea, que si usted tiene un surquito aquí, por ejemplo. Exactamente, los surcos nasogenianos se rellenan para dar un poquito de volumen en los labios. Y hay de diferentes densidades. O sea, una persona que no quiera mucho volumen, pues se pone un ácido hialurónico de baja densidad y queda súper natural, súper bonito y en las manos adecuadas, pues súper bien. Excelente. Y bueno, ¿cuáles son los procedimientos para rellenar con ácido hialurónico? ¿Y cuáles son también las causas o las razones por las cuales una persona no debería ponerse? Ya sea que esté embarazada. Exactamente. ¿Cuáles son los prós y los contra del ácido hialurónico o de relleno de ácido hialurónico? Sí. Las contraindicaciones es embarazo y lactancia. No es recomendable, ya que lo principal es el bebé que viene en camino. Ok. Alguna enfermedad que no esté controlada, por ejemplo, la diabetes mellitus. Es bueno que todas las enfermedades, si tiene alguna, esté controlada. Ok. Y luego pasar a estos procedimientos médico estéticos, ya que esto no es una emergencia. Entonces, primero hay que estabilizar el paciente. Y bueno, es muy relativo. De hecho, el ácido hialurónico es algo que producimos naturalmente. Está a nivel de los cartílagos, está a nivel de las articulaciones, a nivel de la piel. Es algo que el cuerpo de nosotros produce. Ok. Y que con el tiempo va disminuyendo y pues como todo... Con la edad y... Sí. Con la edad se va acabando. Claro. Y como todo, entonces hay que suplirlo. Ok. Aparte de la cara, del rostro, ¿qué otras partes del cuerpo podemos rellenar y darle ese toquecito con ácido hialurónico? Sí. Vienen también ácido hialurónico a nivel corporal, para glúteos, para cadera. ¿Y qué hace? En los glúteos se rellenan, pero se llevaría mucho entonces, ¿no? Sí, correctamente. Se llevan muchas jeringas y realmente mucho material de relleno, pero sí existen y hay fabricantes que lo hacen. Ok. Y se puede. Lo único que hay que tener mucho cuidado, y hago hincapié en esto, porque muchas veces ponen productos que no se deben, principalmente en los glúteos, y le dicen que es ácido hialurónico. Y no es. No es. Y es muy peligroso. Claro. Por ejemplo, biopolímero o cosas prohibidas que le van a dar problemas a la larga. Lo ideal es ponerse productos absorbibles, ver que venga en una jeringa estéril, es un gel transparente, viscoso, que deben abrirlo en frente de usted, ver lotes, fechas de vencimiento, que le digan el nombre del producto. La marca también. La marca, claro que sí. Y no, pues, conformarse con que le pongan cualquier cosa, porque entonces ahí vienen los problemas. Excelente. ¿Qué otras partes del cuerpo podemos, por ejemplo, yo sé que hay muchas personas que tienen su problemita con el cuello, y de hecho yo creo que el cuello, por alguna razón, se nos olvida con la crema, con el cuidado, y muchas veces está feo. ¿Se puede poner el ácido hialurónico? ¿Funciona? Sí. ¿En el cuello? Sí. He tratado pacientes con muy buenos resultados poniéndole ácido hialurónico, como te explicaba ahorita, de baja densidad, para hidratar. Porque el ácido hialurónico capta agua e hidrata. Entonces, esto va a darle firmeza a la piel, lo va a poner más terso, más bonito, más brilloso. Y sí, se puede poner ácido hialurónico en el cuello, pero específico para esta área. No es el mismo que voy a poner en los labios, por ejemplo. ¿Es otro? Claro, sí. Porque no quiero volumen en el cuello, simplemente calidad de la piel. Ok, para que se vea jovencita. Claro que sí. Además del cuello, me imagino que las manos y otras partes del cuerpo, pero si las personas que están en casita se están preguntando, y yo también, ¿cuándo puedo arrancar a ponerme ácido hialurónico? ¿A partir de qué edad? No hay una edad en específico, desde que lo necesites puedes ponerlo, si ya ves tu piel un poquito deshidratada puedes ir a ponerte. De hecho, bueno, para decirte una edad, pero no es que esto sea una regla. A partir de los 25 o 30 años se empieza a disminuir el colágeno, la elastina, el ácido hialurónico en el cuerpo. Y bueno, pues es a partir de esta edad que empezamos a ver los efectos ya de la piel. De la piel, sí, un poquito diferente. Que va bajando todo. Entonces, la idea es no dejar que todo empiece a bajar, sino de una vez ir ayudando la piel para que tenga sostenibilidad. Así mismo es. Es lo ideal. Pequeñas dosis a nivel preventivo. Tienes resultados más naturales, menos producto, resultados más armónicos y queda súper bien. ¿Qué tiempo dura el efecto del ácido hialurónico o de este relleno en la piel? Aproximadamente un año, año y medio. Un año, año y medio. Dependiendo, claro, el tipo de ácido hialurónico que le coloquen, la cantidad, la marca. Pero en aproximación, sí. Creo que había leído en algún lugar antes, bueno, hace mucho tiempo, que duraba como ocho meses, algo así. O sea, que ya tienen ácidos hialurónicos con más tiempo de duración. Correcto. Y es excelente. Sí, sí. Y los procedimientos, yo le tengo mucho miedo a las agujas. ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Es algo ambulatorio? ¿Tienes que coger el día libre? ¿Internarte en tu casa? ¿Cuáles son los procedimientos para hacer un tipo de relleno? En la cara, por ejemplo. En la cara, ok. Es algo muy tranquilo. Puedes hacerlo y seguir con tu vida normal. Ok. O sea, en el caso de que te preocupan las agujas, no duele. Un ponchancito se usa, viene con lidocaina integrada. Ok. Se pone también una cremita anestésica. Entonces, nada, tú te haces tu relleno y puedes seguir trabajando. Excelente. Bueno, ahí, ahora que estamos en el verano y ya se aproxima Navidad. Y tú sabes que en Navidad, yo creo que todo el ser humano, la Navidad, aparte de la alegría, de compartir en familia, nos entra una gana como de vernos más bonitos. De recibir el año diferentes, de invertir en nosotros. Así que desde ya empieza a hacer su plan para que reciba la Navidad. Y por qué no, el 2023 también, bien, bien bonito. Porque siempre lo dejamos para último. Así es. Así que. Valle con tiempo por el consultorio. Y el verano también. Muchas veces aquí en República Dominicana nosotros no tanteamos o no tenemos tan latente el tema de los cambios climáticos. Pero sí, el verano deja la piel. Si usted no se cuida, cuando pasa agosto y llega septiembre, la piel está reseca como una pasa. Claro. Así que aquí hay una opción muy buena para darse como un refresh. Exactamente. Y despedirse de verano y recibir el invierno refrescada. Claro que sí. ¿Dónde estás ubicada y cómo podemos contactarte? Como no, estoy ubicada en el HOMS Suite 701 con el Dr. Julio Sicar, cirujano plástico. Ay, un abrazo para Julio. Doctor. Ah, claro que sí. Muy bella. Allá los espero. Yo estoy en el área mínimamente invasiva de botox, rellenos y todo eso. Y el número de teléfono, 809-855-0078. Excelente. Ivana, gracias por acompañarnos. Éxitos. Gracias. Ya está la invitación para que se dé su refrescamiento. Claro. Con Ivana. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Un placer. Nosotros continuamos con más de Como en Casa. Como en Casa.